Muy buenos días, señor presidente del Consejo de Ministros, Ministras, Ministros, presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, distinguidos atletas, medallistas para panamericanos. Es un gusto tenerlos aquí en Palacio de Gobierno, la casa de todos los peruanos, en una fecha de gran significado porque queremos en nombre de todos los peruanos darles una merecida condecoración por lo que han hecho y por el orgullo que nos han hecho sentir en el deporte y por el esfuerzo que han demostrado. Y quizás ya ahora que han concluido los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, podemos hacer una reflexión también un poco más amplia. Fue un reto que asumió el gobierno muy grande, que generó dudas, escepticismo e incluso oposición de muchos, pero que sin embargo con convicción lo sacamos adelante. Y este proceso nos ha demostrado que cuando nos ponemos metas y objetivos, por grandes y difíciles que parezcan, si los trabajamos de manera conjunta, con orden, con transparencia, con profesionalismo, podemos cumplirlas. Estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos han demostrado que no solamente somos capaces de desarrollar infraestructura altamente especializada, infraestructura que nos permite en el futuro asumir retos para cualquier tipo de evento, deportivo o no. Con metas por alta que parezca, tenemos la capacidad técnica y profesional y administrativa para llevarlas adelante. Hemos culminado todo el proceso de construcción de la infraestructura a tiempo, pero no solamente ello, sino que además de terminar a tiempo, hemos tenido un ahorro significativo en el presupuesto que se asignó, que seguramente va a ser motivo de otra reunión para explicarlo, pero sí, lo que normalmente ocurre en los proyectos, en la infraestructura que desarrolla el Estado, es que se retrasa y cuesta más. Este proyecto se ha hecho a tiempo y ha costado menos de lo presupuestado, lo que demuestra que sí se pueden hacer las cosas bien, en el aspecto de infraestructura, de organización, de administración. Pero también tenemos la otra cara, el motivo y la razón de ser de los Juegos es la competencia deportiva. Y ahí también hemos estado a la altura y hemos logrado superar largamente los resultados de los deportistas y paradeportistas peruanos en todas las competencias anteriores. Lo que también demuestra que con el esfuerzo, tenacidad y perseverancia podemos lograr las metas que nos propongamos. Y eso no solamente es el esfuerzo individual de los deportistas, que ven reflejado en la medalla, que hoy portan orgullosos en su pecho, el esfuerzo que han realizado, sino que detrás de ustedes hay todo un equipo grande. En primer lugar, su familia, que siempre es un soporte de todos ustedes, sus entrenadores, las federaciones, que incluso con limitaciones y con deficiencias también han estado ahí presentes. Y que tenemos que ver cómo fortalecemos para que esto no sea solamente la emoción y la satisfacción pasajera, sino que sea permanente. Ya tenemos metas Tokio 2020, Santiago 2023, y entonces tenemos que trabajar de manera sostenida para mantener estos resultados. Y entonces la experiencia deportiva, tenemos cómo no. Ustedes son ahora un ejemplo irreferente porque dentro de pocos días iniciamos aquí en Lima los juegos deportivos escolares. Ahora, yo estoy seguro que los escolares van a tomar a ustedes como ejemplo para dar su máximo esfuerzo y mejorar sus marcas personales y competir a nivel ya de todo el Perú. Y vamos a lograr que estos escolares también puedan tener el respaldo y soporte a través del Ministerio de Educación, del IPD. Entonces, hay mucho por estar contentos y orgullosos. Ayer, con el presidente del Consejo de Ministros, con el ministro de Economía y con todos los ministros, hemos presentado el Plan Nacional de Competitividad, Productividad y de Infraestructura. Y nos hemos puesto metas muy grandes. Y estamos confiados en cumplirlas porque si hemos podido cumplir, cuando había ese escepticismo en la infraestructura y en los resultados de recursos humanos, del esfuerzo en los Panamericanos, podemos extrapolar esa experiencia para todas las demás actividades, los sectores económicos y productivos del Perú. Así que se dan cuenta, queridos atletas, de lo referente que son ahora para el Perú, para deportistas que quieren seguir sus pasos, pero también para una sociedad que está buscando progreso y desarrollo y para eso quiere instituciones y organizaciones que trabajen con transparencia, con honradez, pero también con eficiencia, como se ha demostrado. Entonces, también en esta ceremonia les agradecemos a ustedes, que son los principales actores, los deportistas y paradeportistas, pero también vamos a reconocer simbólicamente a todo el equipo que ha estado detrás soportando a cargo de este gran esfuerzo en dos personas que tienen largamente el merecimiento de ser reconocidos. Así que muchas gracias por lo que han hecho por el país, muchas gracias por hacernos sentir tan orgullosos y lo menos que podemos hacer es poner todo nuestro esfuerzo para que los resultados se mantengan en el tiempo y podamos continuar por esa senda de triunfos que ustedes han empezado y que han marcado hoy la ruta y el camino. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.